Mi nombre es Enrique Lazo. Amigos y amigas de Venezuela y el mundo, hoy vamos a conversar, vamos a tener la oportunidad de conversar con una joven venezolana, comediante. Ella se llama Eugenia Siso. Muchísimas gracias. Muy guapa. Gracias. Mira Eugenia, ¿y tú aparte de comediante estudiaste otra carrera o qué? Sí, estudié una carrera que se llama PRAC, que es una carrera relativamente nueva, que es Relaciones Públicas, Comunicación, Publicidad y tengo un minor, que sería como una especialización, en Mercadeo y Redes Sociales. ¿Y quién te dijo a ti que tú hacías reír a la gente? ¿La gente o qué? La gente. ¿Pero desde Chama? Sí, desde chiquita yo era como la payasita del salón, la que no se podía quedar callada porque quería ser la cómica, de todo sacaba un chiste y así. Somos muy parecidos. Estoy coincidiendo. Eugenia. Mira, ¿en qué colegio estudiaste? En el colegio El Ángel. ¿En Venezuela? Sí, en Caracas. ¿Pero estudiaste también en Miami? Sí, apenas me gradué del colegio, me fui a estudiar en Miami, estudié dos años en Miami-Dade y luego me fui a FIU. ¿Y tú dices Miami como yo o Miami? Miami. ¿Y qué piensas de lo que decimos Miami? Que tienen cierta edad. ¿Tienes algún comediante favorito? Venezolano, me encanta Nacho Redondo, me encanta Led Varela y en inglés me encanta Yves Chappell y Cris de Lía. ¿Por qué te gusta Chappell? O sea, me parece, hay cosas de él que no me gustan, pero me parece que el tipo tiene una trayectoria increíble, sus especiales de Netflix me fascinan, me parece muy bueno. Porque a mí siempre, yo he tratado, yo hago un esfuerzo para que me guste Chappell, pero me gusta mucho más Chris Rock, por ejemplo. ¿Tú sabes quién fue? Richard Pryor. Creo que no. Bueno, te lo voy a poner de tarea. Richard Pryor es el maestro de Eddie Murphy, de Chris Rock, de Chappell. Él es el maestro, búscatelo. Richard Pryor. Tiene un especial, un duro, duro, te vas a recordar de mí. ¿Cuál es tu red social preferida? Twitter. ¿A pesar de que eres una dura en TikTok? Sí, TikTok es un amor-odio. O sea, es que TikTok, un video te puede ir demasiado bien, el otro no, subes el mismo a los dos días y te va bien. Es como Twitter, TikTok es demasiado complicado, pero en cambio Twitter es lo mejor. Yo amo Twitter. Fíjate, yo digo Twitter y tú dices Twitter y sin embargo yo no te trato igual, no te trato... Claro, es que no importa, a pesar de nuestra diferencia, fuimos una amistad, a pesar de que tú digas Miami. No importa, yo te lo voy a perdonar. Mira, ¿tú eres más de perro o gato? No me gustan los animales. ¿No te gustan los animales? No. Estás conversando con un animal, ya me deciste. ¿Y qué te crees tú, que eres un mineral o qué? No, no sé, es que nunca me han... No me parecen cuchis, no me parecen lindos, no me dan asco las casas que vuelen a perro, como nunca le he agarrado cariño a un perro y... Cuando estemos preparando este... Vamos a decir, podemos editar esto, yo no puedo. No, y todo el mundo piensa que porque no me gustan les quiero hacer daño, no les quiero hacer daño, solo no los quiero cerca. Pero te los comes, ¿no? O eres vegetariana. No, me los como. Te los comes, ¿no? Sí, me los como. Fíjate vos. Mira, ¿qué red social eliminarías? Bueno, no sé, que si es Snapchat. No sé si cuenta si es Snapchat. Yo creo que si ni existe o si. ¿Ves que tiene cierta edad? Sí existe. Sí existe. Claro que existe. ¿Y qué tienes tú? Tú no te vas a poner vieja nunca, o sea, tú vas a hacer así una chamita siempre. No, pero tengo que aprovechar cuando no estoy vieja para fastidiar a los viejos. Ok. Yo te voy a decir entonces, voy a aprovechar que tú eres joven para decirte ignorante, por ejemplo. ¿No? No. Yo no te dije nunca ignorante, yo te dije viejo. Bueno, viejo. Mira, si fuese una princesa de Disney, ¿qué princesa sería? Mulán. ¿Cuál? Mulán. ¿Mulán? Sí, es mi favorita. No voy a preguntar, porque ya me voy a decir viejo si te pregunto. Puedes preguntar. Mira, muchacha, ¿en dónde serían tus vacaciones soñadas? Hawái. 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 Y antes de eso era Barcelona, pero ya fui, entonces no en cuenta. Pero porque te gustan mucho las playas, ¿o qué? Sí, me encantan las playas. ¿O surfista? Ni un poquito. ¿Has tenido muchos novios? No. ¿El guacamayo ese que anda contigo es novio tuyo o no? Ese es mi tío. ¿Es tu tío? Es mi tío. Que te cuida, ¿no? Sí. Estás muy bien cuidada, entonces. Claro, por supuesto, imagínate. Mira, además es muy viejito para ti también. Sí. Oye, decía ahora que como es tu tío, no sé qué cosa. Mira, si te proclamaran reina por un día, ¿cuál sería tu primera acción? A ver, nunca lo había pensado. Sueldos iguales para las mujeres. Yo soy súper feminista. Sueldos iguales para las mujeres y oportunidades para las mujeres. Eso está por ahí. Eso está muy lejos. De hecho, hay disciplina donde ganan más las mujeres. No vamos a decir cuál, pero... Claro. Mira, ¿te copiaste alguna vez un examen? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. ¿Qué materia particularmente? Matemática, ciencias, todo, porque yo no fui por humanidades, así que el año que vi cosas de ciencias, copiada, infinita. Infinita. Si pudiera formar parte de una girl band, ¿cuál sería? Spice Girls, no sé. ¿Ya me puedes decir vieja a mí también? Spice Girls, mira, por favor. El elenco de Mamma Mía, Abba. Ah, pero entonces, ¿me vas a decir vieja ahora? No, ¿ya estamos? ¿Te habla? ¿Has hecho Sandra Come, como me dijiste, ocho, diez minutos, que es bastante? Digamos que eso es lo que normalmente uno hace cuando abre a otro comediante, pero es bastante. Se dice, pareciera que es poquito, pero ocho, diez minutos... Tú te sientes en una eternidad ahí, infinito. ¿Y te ha pasado que no has hecho reír a la gente? Aún no. Creo que aún no he tenido eso, porque estoy empezando, pero me ha pasado que se me olvida y saco una ficha de lo más novata y digo, perdón. Si haces reír, no importa. No, exacto. ¿Puedes sacar la ficha? Porque sacar la ficha y no reír, triste. Ah, bueno. Por lo menos que se rían. Fuera, te bajan. Me tumban. Ok. ¿Tú querías, de pequeñita, que soñabas con ser en una profesión? Siempre quise ser pintora. ¿Y por qué? Tú ya estás muy joven, ¿no? Sí, pero chiquita estaba como súper obsesionada con Picasso y yo decía que quería ser pintora como Picasso. Qué interesante. Porque Picasso, bueno, España tiene pintores bravísimos. ¿Qué otros pintores además de Picasso? ¿Te gustan españoles? Me encanta Ali, me encanta Miró. Goya. Goya me encanta. Por eso cuando fui a Barcelona fue como mi otra vacación soñada. ¿Tú sabes qué? El símbolo de Chicago es un toro. ¿Un qué? Ok. Y en el centro cívico de Chicago hay un toro gigantesco porque lo hizo Picasso. Yo no sabía que era de Picasso. Sí, sí. De hecho, fue por votación. O sea, el alcalde llamó a votación en la ciudad de Chicago para que Chicago escogiera el artista que iba a ser el toro. Guau. Y Chicago no cobró, Picasso no cobró nada. Se lo regaló al pueblo y él nunca visitó los Estados Unidos. Picasso nunca fue a los Estados Unidos. Guau, se lo mandó a su toro y se quedó ahí. Pero si vas a Chicago no ves de ir al centro cívico, ese toro es una belleza. En la película, yo no sé si tú la viste de Blues Brothers. No. Es otra tarea, te puse de tarea. Yo voy anotando. Richard Pryor y los Blues Brothers. Ok. Que sobre dos comediantes de Blues Brothers, de hecho. Sí. Aparece al final una toma en Chicago, aparece el toro en bastante tiempo. Lo peor es que he ido a Chicago, pero nunca vi el toro. ¿Has ido a Chicago? Sí. ¿Y no has visto el toro en el centro cívico? Creo que no, fui hace tiempo, no recuerdo. Esto no puede ser. Me vas a mandar otra tarea que es ir a Chicago a ver el toro. Sí. Ok. Yo tuve la suerte, no te culpo, porque yo estaba en Chicago y no, nadie me había hablado de eso y una periodista venezolana muy importante que vive allá se tomó la molestia de llevarme especialmente al centro cívico para que vieras. Y cuando llegué, dije, ¿dónde está el toro? Porque es inmenso. Estaba debajo del toro, no me daba ni cuenta. Y enfrente hay como un espacio dedicado a Miró, curiosamente. ¿Cuál? Chicago es una maravilla. Chicago es increíble. Es Nueva York limpio. Pero artístico, sí, sí. Increíble. Mira, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado? El mejor regalo, el mejor regalo. Eh, 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 eh. ¿Material? Material. Zapatos. Amo los zapatos. Siempre que me regalan zapatos es lo mejor. Ok. ¿Y el peor regalo que te han dado? Una vez quería un celular, mi mamá no entiende el nombre y me dio otro. ¿El que tú no querías? Que no quería ni un poquito. ¿Tú sabes qué? Yo creo que uno puede dividir en los tiempos modernos. Antes y después del smartphone. 100%. ¿A ti no te tocó porque eres muy jovencita? Pero sí, porque yo llegué a tener el celular ese Nokia azul que solamente puede jugar a culebrita y mandar mensajes. Así que estoy como en el medio. No, pero yo viví la época en que no había celular que tú llegabas a tu casa. Con un poco de pendientes. Te llamaban y en tu casa si te querían te daban quien te había llamado o no. Es otro mundo. Y el celular te puede sacar fotos. O sea, el smartphone es uno de los inventos más bravos del ser humano. Yo siempre he pensado eso, que esa vida cuadrar para ir a ver a alguien cuando no había celular. Era como, mira, voy a salir en 45 minutos, espérame. O sea, es demasiado complicado. Y ahora todo el mundo tiene fotos porque antes ¿Quién cargaba una cámara fotográfica? ¿Un periodista? Sí, un kilo ahí gigante. Ahora no, ahora tú sacas fotos de todo. Incluso hay películas que han filmado con celulares y todo eso. ¿Cómo no? Increíble. Ok, te pregunté si te nombran Reina de Belleza por un día. ¿De belleza? Reina de Belleza por un día. Normalmente las reinas las nombran por su... Bueno, no. La reina Isabel no se parece mucho... No, no va, no creo que no va La chica 2001. Creo que no. ¿Has visto esa serie? ¿Cuál? ¿La de la reina Isabel? La de... The Crown. La empecé a ver pero no la he terminado, o sea, no me enganchó. Vi como dos episodios y no la he seguido viendo. Pues tú eres el único ser humano que no le enganchó esa película, esa serie. Yo así. Bueno, ¿qué te puedo decir? Súper popular. Sí, a la gente le encantó. Creo que no me he sentado a verla. Vi un par de episodios y no seguí. Ok. ¿Conocés Improvisto? Sí, yo hago Impro también. ¿Qué color de braga te gustaría? Amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque me encanta el amarillo y el naranja. Estaría el amarillo y el naranja. Qué bravo es Improvisto, ¿no? Increíble. Yo sueño con tener esa braga. ¿Y se la dan a qué, al jefe o el...? No. No, cuando ya eres del elenco Improvisto tienes braga, pero mientras tanto no. Yo lo hice. ¿Hiciste? ¿Cómo no? ¿Y te gustó? Yo estaba actuando en el BOD y me invitaron ellos, Ale y el Cabeza de Tomate. Y cansa. Qué fuerte es. Es increíble. Increíble. Yo quedé extenuado. Yo hice por primera vez Improvisto en 2019 y me enamoró. O sea, me encantó. Ahora tengo entre ceja y ceja tener mi braga. ¿Lo has hecho varias veces? Sí. Y tuvimos una temporada en Wynwood, tuvimos dos o tres temporadas en Wynwood en 2019 y ahorita en abril nos presentamos otra vez con el mismo show que se llama Game of Improvisto. Eso que tú estás diciendo ahorita, Wynwood, es uno de los sitios más espectaculares de Miami. Sí. ¿Te sabes la historia de Wynwood? Más o menos. Sé que era en una zona industrial. Sí. Y se ha ido transformando poco a poco en un sitio artístico con murales y con restaurantes. era una zona industrial y entre todas las cosas que habían, había muchas industrias de zapatos. Entonces empezaron a pintar, contratar artistas para pintar las puertas y pintaban zapatos y eso. y empezó como esta competencia sana de pinto mi tienda más cool, pinto mi fábrica más cool y fue escalando y fue escalando. Incluso antes era muchísimo. Cuando yo me mudé, yo tengo ocho años en Miami, nadie iba para allá, era como me viví inseguro y yo ahorita es un sitio nocturno demasiado cool y ahí es como demasiada referencia de todo. Yo actué. Fue la suerte de actuar ahí en Wynwood. ¿En Paseo Wynwood? Sí. Yo también. Con uno de tus comediantes favoritos. Estaba esa misma noche el El Valera. Qué bueno. Durísimo. Mira muchacha, yo iba a decir un homicidio culposo. ¿Algún placer culposo? No sé si culposo, pero solo puedo tomar con pitillo. No me gusta no tomar con pitillo y siempre tengo un pitillo en mi cartera. No puede ser. Siempre. Tengo un pitillo plegable. Tú eres un personaje. Y tomo con pitillo en mi casa. Siempre tomo con pitillo. Yo estoy rumbeando y saco un pitillo de metal y todo el mundo cuando no me conocen se sorprenden pero mis amigos siempre son y que Evo, ¿y tu pitillo? Yo siempre tengo un pitillo plegable en mi cartera. Qué cómico. Bueno, deberías hacer una rutina con tu pitillo. 100%. Mira muchacha, ¿cuál es el concierto más bravo que tú has visto? Rubén Vláez el año pasado. Increíble. Lo mejor que he hecho en mi vida. Increíble. Tuve la suerte conocerlo aquí en Venezuela. Había varias veces. Conversé con él un rato. Es un tipazo. Todo el mundo dice que es un tipazo. Sí, es un tipazo. Además que le puso letra a la salsa. Es como Juan Luis Guerra con el merengue. Totalmente. Y fue increíble porque la presentación fue en Miami y había demasiada gente venezolana y cuando cantaron María Leónza la cantidad de banderas, la gente llorando, fue súper emotivo y por coincidencia de mi papá siempre lo había querido ver y cayó el día del cumpleaños de mi papá y es su cantante favorita. Entonces fue increíble. ¿Tienes alguna canción favorita de Rubén Vláez? Sebastián. Sebastián de Rubén Vláez. Sí, no la conozco. Tienes una tarea. Ya, me tocó más ponerte una tarea a ti. Tienes que escuchar Sebastián de Rubén Vláez. Lo haré, muchachas. Lo haré. Mira, Eugenia Siso, muchísimas gracias, muchachas, por aceptar esta invitación de conversar aquí en las 40 de Lazo. Muchísimas gracias. Espero verte en vivo pronto. Puedes verme el 17 en PISPA y el 22 en PISPA. ¿Pero de qué mes? De febrero. ¿De qué año? 2022. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias a ti. Bueno, estas fueron las 40 de Lazo. Mi nombre es Riquelazo. Riquelazo.